El artista está siendo duramente criticado ya que muchos fans creyeron que se trataba de un ataque real. Foto tomada de Instagram, el cantante Eminem es conocido por causar controversia gracias a las letras de sus canciones o sus vídeos musicales pero acaba de convertirse en tendencia y no por su música, sino por los efectos de sonido que incluyó en su último concierto. El rapero incluyó el sonido de un tiroteo dentro de su show que provocó pánico entre los asistentes que acudieron a verlo. Tras los hechos las críticas caen sobre Eminem por su falta de sensibilidad después de sucesos como el de la Sala Bataclan o el del concierto de Ariana Grande en Manchester. El show se llevó a cabo el sábado pasado en el Festival Bonnaroo que se celebra en Tennessee. El cantante interpretaba el tema Kill You, Asesinarte, una de las canciones incluidas en su disco, de Marshall Mathers, el público estaba sumergido en la actuación los sonidos de unos disparos les hicieron entrar en pánico, lo estaba pasando bien durante el show hasta que se produjo un sonido de disparos. Toda la gente se agachó, y nunca me he sentido más traumatizada y lista para entrar en pánico. Fue completamente inapropiado, indicó una de las asistentes al concierto a través de Twitter. Este es el restaurante más hermoso del mundo y está en México y es que las redes se han llenado de críticas hacia el rapero ya que, tal y como revelan varios testimonios, el terror se apodero de muchos y hubo Varias personas que comenzaron a gritar y se tiraron al suelo pensando que estaban siendo atacados de verdad, oír el sonido de un disparo y ver a la multitud caer al suelo por instinto no es divertido, lindo o divertido. Esta es la triste realidad que estamos viviendo, esto no es divertido ni siquiera algo bromear sobre eso, escribió Andrea Rousset, quien estuvo presente en el concierto. Asimismo, un sector de fans de Eminem salió en su defensa argumentando que el rapero ya incluyó disparos como efecto de sonido en Coachella el pasado mes de abril y que, por tanto, la gente debería saber que es parte del espectáculo y no un ataque real. Por su parte, el manager del artista, Paul Rosenberg, también ha querido aclarar que dichos efectos de sonido no simulan un tiroteo sino que se trata de unos estruendos similares a la pirotecnia que se emplea en los conciertos. AUC AUC